¿Qué es lo que se platica el día de hoy? No más que dos minutos y ahí tomamos este gol. Pero bien, hay que seguir. Hoy es otro día. Tenemos otra pelea el sábado contra León afuera de casa y hay que pasar por eso. El peor es que estábamos empatando uno a uno y todavía estaba bien. Pero ahí hacemos un gol de pelota parada y ahí podríamos mantener esos tres puntos en tres minutos más. Pero bien, no pasa nada. Vamos a León y vamos a hacer un buen partido y regresar con tres puntos de allá. ¿A qué consideran que se debió este empate a la constancia que tuvo Chivas o los errores que presentó Gallos? Yo creo que ellos también tienen mucha calidad con la pelota, esa es la verdad. Se quedaron mucho tiempo con el balón y posesión del balón y todo. Pero yo creo que podríamos tener, en estos minutos finales, podríamos tener hecho algo como falta, algo así, porque todavía tenemos solamente una María en el primer tiempo con Miguel. Pero bien, es como digo, es un partido. Soy quien está ahí para saber cómo es. Soy quien está dentro de la cancha y bueno, ahora es seguir y pensar en el onensado. Gracias. ¿Qué tal, Everardo? Buenas tardes. Everardo, yo vi dos partidos completamente diferentes. El que vi frente a Choros y el que vi precisamente frente a las Chivas. ¿Con cuál de los dos te quedas, Everardo? Yo me quedo con Tijuana, con Choros. Y en ese sentido, hablando un poco, hablabas de la tenencia y la pelota que la tenía Guadalajara. Tal vez fueron instrucciones de Luis Fernando Tena el hecho de esperar ahora en este partido a las Chivas en terreno propio y no como se hizo contra Choros ir a buscar la pelota desde la salida propia del rival. Esas son instrucciones del propio Tena. Es que son dos juegos totalmente diferentes. Canchas totalmente diferentes. Porque la de Choros es una cancha artificial, ¿no? Y la de nosotros no. Y las equipos también totalmente diferentes. El Chivas se queda, le gusta se quedar con el balón. Diferente de Choros. Y no, nosotros empezamos a presionar y todo, pero Chivas tiene mucha calidad y con su calidad conseguieron hacer lo que hicieron, ¿no? Tanto los goles, cuanto crearon muchas oportunidades también. Pero, sí, cada partido es un partido, cada juego es un juego. Hay días que tú no estás en tu buen día, el otro sí y así va. Ahora viene un rival, León, que en los últimos cuatro partidos tiene 15 goles recibidos. Viene una goleada. La posibilidad de que Gallos pueda ganarle a este rival hoy en el panorama, ¿cómo lo acostumbras, León? Sí, va a ser un partido muy pegado porque nosotros necesitamos ganar y ellos vienen de una derrota así fuera de casa, muy larga, ¿no? Y creo que van a querer ganar en frente a su afición y todo. Entonces, va a ser un buen partido, pero puedo garantir que nosotros vamos por los tres puntos. ¿Cómo le viene a un ánimo al grupo de que el día de ayer, bueno, se ha sacado un empate, pero Veracruz ganó y ya se puso a 8 en el tema porcentual? Sí, eso es una situación real, ¿no? Que tenemos que lidiar a cada día, a cada juego, pero nosotros no podemos pensar en Veracruz o cualquier otro equipo. Tenemos que pensar por nosotros porque dependemos solamente de nosotros, nada más. Entonces, claro, no fue un buen resultado para nosotros porque podríamos haber ganado también y Veracruz ganó a Pumas, pero, no sé, dependemos solamente de nosotros, nada más. Entonces, yo pienso solamente en León, no pienso en Veracruz ahora. ¿Alguien más? Ah, sí, ¿no? Veraldo, ha sido algo complicado quizá para los delanteros jugar últimamente en Gallos por la cuestión de que no llega mucho la pelota, debemos funcionar mucho de poste y jugando un poquito alejado de la portería. ¿Cómo sientes esa situación desde el campo? Sí, eso es, claro que los delanteros le gustan, como yo, no soy diferente de ninguno delantero, nos gustamos hacer goles, ¿no? Y tener oportunidades, pero lo que nosotros no estamos teniendo, los delanteros, está teniendo como Puch, está teniendo como Gerson, la pelota parada. Entonces, lo importante es que los últimos dos juegos hicimos cuatro goles, algo que no estábamos haciendo, independiente de quién sea, que haga. Yo, por ejemplo, no he hecho contra Xolos, pero sufrí un penal y ahí Puch lo marcó los dos goles, el penal y después ayer también otro de Puch y otro de Miguel. Entonces, yo creo, para mí, lo más importante es que nosotros hacemos goles, sea quien sea. Claro que yo siempre, como delantero, quiero hacer gol, porque es por eso que estoy acá. Pero procuro ayudar al máximo lo que puedo del equipo. Si sobrara una oportunidad, voy a hacer, pero si no, voy a ayudar a mi compañero a hacer él, ¿no? Y, perdón, también, la cuestión que comentas de que han anotado cuatro goles en los últimos dos partidos, ¿qué consideras que cambió en el Grétaro para que ahora sí se les estuvieran dando los goles? Yo creo que cambió la actitud. Nosotros, no sé si ustedes percibieron, pero nosotros con ganas, estamos con todo, nos dejamos, procuramos no dejar a los equipos jugar contra Xolos fue muy claro eso, ¿no? Que nos dejamos jugar y robamos muchos balones ahí en la media cancha, cosa que nos estaba faltando, pero sí, estábamos muy bien y creo que la actitud fue lo principal. Por último, Pao. Y cosa que no se hizo con Guadalajara, no mover a dos, las posiciones de llegada, gol, fue el contragolpe, el gol de Miguel Ángel Martínez, otra jugada o dos por ahí de gol, pero para la de Jotar, ¿no? ¿Será el sistema del propio, insistiendo un poco, perdón, el sistema del Sonata de Lampo que no ayuda un poco al equipo para tratar de poder sacar resultados positivos? No, yo creo que estamos bien. Es como te digo, cada juego es un juego, cada equipo es un equipo, Xolos es diferente de Tijuana, juegan diferente, la cancha también fue diferente. Entonces, mira que, un ejemplo, el Chivas se juega muy abierto, juega muy, muy abierto. Yo, por ejemplo, no conseguía agarrar los centrales porque estaban como casi carrileros, y ahí los carrileros estaban casi como puntos. Entonces, y giran mucho los medias de ahí, con tensión y todo, circulan mucho ahí en la media cancha. Entonces, es un partido diferente y tiene una buena calidad. Yo creo que vi las estatísticas, estaban con 66% de posesión de balón. Entonces, es algo que les gusta, un trabajo para eso. Y nosotros fuimos para eso, presionamos un ratito del tiempo ahí, nos quedamos un poco abajo. Y hicimos el primero gol así, de contraataque. Y después de bola de pelota detenida, que trabajamos mucho también por eso. Entonces, lo que trabajamos, hicimos en el partido. Y por un poquito, nos salimos con los tres puntos.